Acceso. Una hora en la que no te podrás mover de tu asiento. Acceso. Avísale a todo mundo que comienza Acceso con Jessy Cervantes. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a este programa. Bienvenidos lunes, inicio de semana, mes de marzo. Estamos en Acceso. Bienvenidos, público lindo, público querido. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos, por favor. Tranquilos. Gracias por el aplauso. El aplauso es para ustedes. Como dicen en los conciertos, un aplauso para ustedes. Bueno, pues un aplauso para ustedes también por vernos. Muchas gracias. Quiero platicarles de mi fin de semana. Y es que el fin de semana fui a una boda. Me quedé sorprendido por lo que vi. Estos jóvenes de ahora, la verdad es que no tienen. Tranquilos, tranquilos. A ver, no es una ofensa. Yo le mando un beso a la mamá de todos ustedes, a la tuya, a la tuya, a la tuya. A la mía también, a mi madre. Porque la verdad es que yo, si hay un ser humano al que respeto en este mundo, es a la madre. Así que a todas las madres que nos están viendo, un beso. Pero sí está muy cabrón. Les cuento. Se casó una pareja como de unos 28 años. Yo invitado, 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 pero ahí estaba. Veo pinche güey de traje, como todos. Porque llegan todo el mundo de traje, bien peinado, oliendo rico. Mujeres chaparritas de unos 50 con unos tacones del 20. O sea, apenas pueden ni caminar. Van así las chavas, ¿no? Apretadas y con tacones. Uy, es que no quieren que se les arrugue la camisa. Ya sabes, pederísimos. Todo el mundo llega a la boda y, bueno, ¿qué te digo? Sentados separados, familia del novio, familia de la novia. Pero empieza la música, ¿no? Primero, chararara, chararara, luego viene, ya sabes que el caballo dorado, que las de timbiriche. Mensaje del novio, de la novia, del papá, de la mamá. Bailan, lloran, se abrazan, hidalgos, que la media, que la liga, que el ramo, qué sé yo. Y empieza, señoras y señores, a ponerse candente el asunto. La boda se empieza a transformar. Es como meter todo en una licuadora y de pronto aparece en escena el DJ. Todos los DJs de las voces son iguales, ¿no? Flaquitos y siempre de... ¿Qué opinas? Si alcanzan el tornamichas, pero así son todos los DJs de las voces. Con respeto, pero así son los pinches DJs de las voces, la verdad. Les mando un abrazo, pero así son. Y, bueno, empiezan, llegan y lo primero que sacan es... ¡Bum! ¡Daría que yo! ¡Dame más gasolina! ¡Quiero más gasolina! Y empieza el reggaetón, señoras y señores. Y con el reggaetón, el perreo. Y entonces las chavas ya se olvidan de todo. Ya andan en pantuflas. Aquellos tacones del 20 que hablábamos se olvidaron. Todos en pantuflas y empieza el perreo, ¿no? Porque vieron en YouTube que se perrea. Ya saben, no, yo vi en YouTube. Entonces empieza el perreo. Ya sabes, todos los vatos así. Y todas las chavas... De hecho, hasta la tía Concha, ¿no? 150 kilos, 75 años de hoy. Ay, nena, ¿cómo lo hace? Y el tío Francisco acá, todo el mundo perreando. ¿Ves a la pista? Es como una orgía. Todos vestidos, todos elegantes, pero una horchata al fin y al cabo. Sí, señor. ¡Uh, bueno, pues así es! ¿Qué quieres que les diga, no? ¡Sí! Eso sí. La novia de Blanco, ¿no? Ya sabes, un poquito... Luego se empezó como a cambiar, ya había unas de enero, pero otra vez como que regresó esa ondita, ¿no? De casarse de Blanco perlado, además. Blanco perlado. Entonces llega así, ya sabes, cola a 15 metros, sobrinitos, levantándole la cola a la novia. Pero ya a la hora del perreo dices, ¡ay, cabrón! Como que no me cuadra, ¿no? Lo blanco, la pureza, la virginidad, todo lo que venden con este asunto del casarse de Blanco. Y luego la ves perrear y dices, Dios de mi vida, ¿esta de dónde? Porque ya sabes, moviendo aquello. Y hasta el novio se queda con cara de, ¿qué pasó? Y ya sabes, el de un lado, ¿no? Así como, claro, yo le sellé. ¿Quién sabe, no? Pero bueno, ya saben a qué me refiero, ¿no? Esto pasa en todas las bodas, ¿no? Pero bueno, bueno. Tampoco creo que uno debe ser un dichavo de pureza, ¿no? Pero las cosas hoy están mal. Muy, muy mal. Aunque la verdad, en estos tiempos, este asunto de la virginidad, yéndonos a lo de la pureza y a lo del blanco, pues está ahí como en entredicho, ¿no? Sí. Bueno, ya no debería de importar tanto, ¿no? Pero es que los seres humanos somos muy raros, muy extraños. Al principio somos súper... No. El rollo es open mind. O sea, cuando empezamos somos open mind. El farol por demás. ¿Qué onda, no? Pues yo te entiendo. ¿Cuántos novios has tenido? ¿Cuántas parejas? ¿Dies? No, pues tranquilo, ¿eh? Todo es experiencia. Todo suma. O sea, para mí, todo suma. La verdad es que... Qué importante es todo lo que has logrado en tu vida, todo lo que has consolidado. O sea, yo sé que cada güey que has tenido ha significado algo que a mí me va a dejar también algo en la vida, güey. O sea, no te preocupes. Lo que no fue en mi año, no fue en mi daño. Más bien, lo que no fue en mi daño, no fue en mi año. Bueno, no sé qué me dicen, pero así es, ¿no? Pero bueno, ya que, ya que están en la cama echándose un roundcito, ya sabes que la chava dijo un ah que no es. O dijo un más que no había dicho. O dijo un mi hijo que no decía. O dijo un mi rey que no te decía. Un movimentito extraño raro y entonces sí. Qué pedo, hay que cenar, ¿no? Eso está cabrón. O sea, ¿quién te lo enseñó, eh? Dime la verdad. O sea, esto de no lo aprendiste. Así no salen las películas de U-Porn. La verdad es que no, eh. De verdad. ¿Eso qué onda, eh? No, tenemos que parar. O sea, hay que hacer un alto. Dime la verdad. Este, ¿era más sensible que yo? Eh, ¿te hacía que me ir más rápido? ¿Te ibas con él o no te ibas con él? ¿La tenía más grande? Dime la verdad. Me siento mal. Me siento confundido. ¿Terminan peor que niños? Sí. Bueno, pues es que sí. Los niños no te hacen esos papelones. Terminan peor que niños. Peor que niños. No hay por qué ponerse violento. Eso sí, no. Enojarse, por eso no vale. Insultar, por eso tampoco. Todos tenemos esos detallitos. Todos tenemos algo guardadito. Como decían por ahí, el que esté libre de pecado, pecado, perdón, que tira la primera piedra. Pero sacar el talibán que todos llevamos dentro, eso sí no, eso sí no está bueno. Y es que en el Medio Oriente la tradición de la virginidad está muy, muy fuerte, está muy arraigada. Hay partes en donde una mujer no virgen es motivo de rechazo en caso del primer matrimonio. O sea, no se casan, caro. En Egipto, por ejemplo, ya inventaron un dispositivo especial para fingir la virginidad. Este dispositivo, fíjense, es como un truco para magos, ¿no? Como Bellini, que aquí es de casa, ¿no? Es una bolsita delgadita, de color carne, así, corrugadita, ¿no? Pero color carne, una bolsita así delgadita, corrugadita, color carne, así, le toca así, ahí como rasposito, ya sabes, ¿no? Entonces se lo ponen en la noche de bodas, ya sabes dónde, ¿no? Tranquilo. Ya a la hora de la acción, mi vida, te amo, no sé qué, trángale. Y cuando trángale, sangrerío aquello tras. Ella tiene que hacerla de pedos, yo no sé cómo se diga ya y love you, o te quiero, te amo, pero sí está, ahí está la, no, no pueden terminar así, eso sí, no, no, así no van a terminar, pero más o menos, ¿no? La verdad es que, no sé de qué se preocupan allá, este, si existe la, fíjate, cuando se mueren, pueden, si se portaron bien, si se portaron bien, todo fluyó en la vida, pueden ser merecedores, no una, ni dos, sino siete vírgenes, les tocan, bueno, ya en el paraíso, ojo, ya en el paraíso, pero son siete, siete, güey, está bien, ahí sí aplauso, ¿no? Son siete, aunque la verdad, esto de tener siete vírgenes, ya, aunque sea en el paraíso, la neta es aburridón, imagínate a ti en la chamba, ¿no? Te van a decir, ¿sabes qué, güey? Llegas a la oficina tranquilón, y de pronto ves la oficina llena, tu lugar lleno, ¿qué onda? Ya vas con tu jefe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hice? 770, yo, 770, sí, ¿y qué se van a hacer? Nada, ching, vas a trabajar más, cabrón, vas a trabajar más, eso sí, bueno, o sea, esto del sexo es como el deporte, hay que practicar, hay que ejercitarse, digo, la verdad es que uno que sí le echa ganillas, ¿no? Uno que es deportista sexual, y que es así, practica, ¿no? Que está ahí, con ciento, tranquilo, sí, aunque sea con la mano, pero practico, cabrón, sí lo soy, la verdad es que sí, y como deportista sexual que soy, estoy consciente que como ya lo dije, la perfección la hace la repetición, es decir, la práctica, sí, gracias, hay que practicarle durísimo eso de, chingarón, pero no le, perdón, Bueno, sí, mi amor, perdón, sí, no, estoy en el monólogo, al aire, sí, ¿qué, mi vida? que cambiaste de opinión, del monólogo de la virginidad que te platiqué, que está muy corriente, no, y degradante, no, pero cómo, yo les dije, mi amor, le dije aquí a Faus, y a Celeste que estaba muy corriente, muy fuerte, pero aquí nadie me hace que soy un pendejo, sí, no, tranquila, mi amor, no, no, mi vida, tranquila, todavía no empieza el programa, mi amor, ya ves que empieza como a las 10 y cuarto, sí, mi vida, ay, chiquita, te mando un besito, mi vida, gracias, ay, preciosita, sí, mi amor, gracias, ay, cabrón, como les decía, yo estoy a favor de esto de la tradición de pareja, de la virginidad, para mí, la virginidad es fundamental para un matrimonio, es fundamental para la vida del ser humano, hashtag, todos seamos vírgenes, hashtag, no se entreguen a lo pendejo, hashtag, siete vírgenes para cada uno, y es que, yo siempre lo dije, también a los no musulmanes, nos deberían de tocar siete vírgenes, tienes que enseñarle a todo mundo, tranquilo, paciencia, hashtag, todos somos vírgenes, hashtag, no lo hagas de pedo,